Hiper mega emocionante desde el inicio hasta el final, así es con Yavna. Yo me derrito de cariño por todos ustedes, que bueno que ya comenzó el año, que ya estamos aquí. Y este ha sido un programa que estoy segura se lo han disfrutado de principio y falta el fin. Esto es broche de oro, de verdad. Puro talento. Omar Quesada, los super tucanos que nos van a representar ya la semana que viene. Y la cumbia cínica será hasta el domingo que viene. Qué forma de despedirnos. Venga, adelante. Cuídate en la calle. En la radio, la noticia de una banda que atrapó a la policía. Eran padres de familia que mataban pa' buscarse su comida. En el barrio una viejita la atracaron pa' quitarle la cartera. Le quitaron un anillo con un frasco de Nutella. Y baila, báilalo al pasito. Menealo suavecito, negra. Yo sé que tú quieres, muévelo un poquito. Baila que a los delincuentes no le pasa nada. Dicen que los entretiene la desigualdad. En el barrio están diciendo que a Ramón lo cogieron de Pariguayo. Unos tipos lo llamaron, que había ganado un concurso millonario. Lo vistieron, lo brincaron. El tipo estaba sumamente emocionado. Lo llevaron a un palete. Y allí fue que lo tentaron. Baila, báilalo al pasito. Menealo suavecito, negra. Yo sé que tú quieres, muévelo un poquito. Baila que a los delincuentes no le pasa nada. Dicen que los entretiene la desigualdad. ¡Dalele! Al pasito, suavecito, que tú quieres, muévelo un poquito. Al pasito, suavecito, que tú quieres, muévelo un poquito. Baila, báilalo al pasito. Menealo suavecito, negra. Yo sé que tú quieres, muévelo un poquito. Baila que a los delincuentes no le pasa nada. Dicen que los entretiene la desigualdad. Baila, báilalo al pasito. Impresionante la destreza y el talento exhibido. Y qué mejor manera para decir adiós. El domingo próximo más Televisión con Corazón. Con Charna. Bye, bye. No le pasa nada, dice que lo sé.